Hace casi dos años se dio una contratación en Tigres que desde mi trinchera reprobamos en su totalidad. Y no me dejará mentir el videotape, las publicaciones, los en vivos, lo que usted guste y mande. Claro que levantamos la voz en señal de desacuerdo. Y me refiero al caso de Jordi Caicedo, jugador que ocupa espacios y que en Tigres normalmente lo que menos tienes son esos espacios. Y sobre todo lo que en su momento más me generaba cierto coraje, que un servidor estaba enterado de rebote o como usted quiera, pero sabía lo que Tigres tenía en la mesa antes de Jordi Caicedo. Dos delanteros en particular. Hay un tercero que nunca supe, pero sé que los primeros dos de esta lista que estaban antes de Jordi Caicedo eran jugadores de alto calibre. Y me explico al que a mí más me encantaba, canadiense de apellido Larín, que en ese entonces tenía 27 años, jugaba en el Besiktas de Turquía y que Tigres, fiera su estilo, detectó una oportunidad porque a este delantero canadiense se le vencía el contrato. Quedaba como jugador libre, entra Tigres, empieza el tejimaneje, la negociación, había una situación, Larín no quería salir de Europa. Y cuando Tigres estaba poco a poco acercándose, convenciéndolo, llega un club de Bélgica, le habla al oído y le dice, conmigo vas a jugar Champions y no te tienes que ir del viejo continente. Y el señor Larín se queda en Europa, va a Bélgica, hoy actualmente se encuentra en España, con el Mallorca que dirigía Javier El Vasco Aguirre. Y quién es el otro que pudo haber llegado a Tigres, colombiano, que en el 2021 fue tercer lugar de la Copa América, que en ese semestre, primer semestre del 2022, estaba haciendo pedazos la liga en Colombia y también la Sudamericana, que en 25 partidos llevaba 15 goles, Miguel Borja, que hoy juega en el River Plate y que justo el River Plate es el equipo que le endulzó el oído. Y en Tigres había ciertas dudas de algunas indisciplinas, cuestiones de carácter y que mientras estaban con Larín aparece River, llega con Borja y el resto es historia. Borja, va River, Larín se queda en Europa. Si le digo la verdad, hoy Tigres con el tanque Ibáñez también tiene un gran valor. No es poca cosa, campeón de goleo, campeón del fútbol mexicano. Pero cualquiera de estos dos es mil veces mejor, con todo respeto, para Tigres, que Jordi Caiced. Bueno, una pequeña y breve anécdota de estos dos jugadores que estaban en la lista por encima de Jordi Caiced. Medio más.